Mira, yo creo que es muy difícil hablar de quién no debe salir ahora mismo del gobierno. Me cuesta bastante tratar de destacar a uno que no deba salir. Yo creo que hace rato, hace rato, yo creo que producto de la falta de liderazgo del presidente de la República, no se han hecho cambios radicales en el gobierno. Creo que el gabinete casi que por... Cambiar un gabinete en su totalidad de un día para otro no... Pero debió haber iniciado con un cambio total de los ministros de grupo en grupo, porque la verdad es que la gestión es paupérrima. ¿Qué ministerios tienen como que la peor gestión? Roger Tejada, al menos desde mi punto de vista, siento que ha hecho un buen trabajo en el Mitradel como viceministro. Ahora lo veremos en el Ministerio de Gobierno y Justicia, Dori Zapata. ¿Pero qué ministerios, Gabriel, sientes tú que quizás son los ministerios que hay chance todavía de hacer cambios? De aquí a que vengan las elecciones. Yo creo que hay veces que hay que darle un impulso a ciertas carteras, y no necesariamente porque sean unos malos representantes de la cartera o malos ministros, pero sí hay cosas que deben quizás refrescarse. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, yo creo que el Ministerio de Educación tiene que refrescarse, más aún cuando se le llamó que iba a ser la estrella del gobierno, de la gestión del gobierno, y la verdad es que no hemos visto mucho. La excusa que todos sacan siempre es la pandemia, pero una pandemia que no le afectó a los que se escudan dentro del concepto de botellas en el gobierno. O sea, aquí fueron nombrados más botellas y más botellas y fueron adquiriendo más adeptos para el partido, pero el panameño que no está en el gobierno se comía un cable grande, cada uno en su justa dimensión. ¿Refrescamiento en Meduca? ¿Dónde más debe haber un refresco? Definitivamente el MOB. Creo que también el Ministerio de Economía y Finanzas necesita... Oye, mira, aquí no puede ser que estamos ahora viviendo los efectos de una pandemia, y no solamente de una pandemia, sino de la gestión de la pandemia, donde nos encerraron a todos de una manera casi descabellada y quebraron a la micro y mediana empresa con ello. Yo creo que se necesita no solamente tener una gestión cónsula con rescatar económicamente al país, sino que darle una vuelta a las finanzas públicas, porque aquí se está usando el dinero prestado para pagarle el salario a una planilla estatal que está cada día creciendo más. Es un irrespeto a todos. Y en fin, creo que muchas de las carteras del Estado tienen que refrescarse, tienen que cambiarse a sus representantes, porque la gestión es muy deficiente.